Con grandes expectativas los niños y niñas de todos los clubes y escuelas de fútbol de Ocaña y municipios como Convención y Ábrego, jugaron la primera fecha del Campeonato Municipal en todas las categorías. Una de las instituciones con más trayectoria y experiencia en estos certámenes es la Fundación Felibres. La verdad que importante, importante que inicie el torneo porque la motivación de los niños de entrenar es que haya una competencia para poder competir ellos y motivarse para seguir entrenando. Este año se harán dos temporadas para estimular más a los directivos, padres de familia y los niños que esperan figurar en el podio, sea en el primer o segundo campeonato. Nosotros desde hace años que no jugamos dos torneos, yo creo que la motivación es que el torneo no sea muy largo. Ustedes saben que el torneo cuando es largo es muy aburridor. Este año se tomó la iniciativa de que se iban a hacer dos torneos, yo creo que es un gran logro del comité. Un torneo hasta junio y el otro de junio en adelante. ¿Cómo viene Felibres para este año y en todas las categorías? Bueno, Gabriel, ustedes saben que nosotros somos de las escuelas fuertes aquí en Ocaña. La verdad que hemos estado muy fuertes, hemos fortalecido muchas de las categorías menores y trabajando muy duro. Gabriel, usted sabe que los papás tienen el compromiso con nosotros y nosotros con ellos para seguir trabajando muy duro para los niños sacando adelante. Cada uno de los clubes hace el esfuerzo correspondiente para ubicarse en los primeros lugares de la tabla, como también para permitir la fase competitiva en cada uno de los niños que ya iniciaron a jugar partidos puntuables a través de los campeonatos municipales en todas las categorías.